Música Recuerden aquí al final, siempre antes de continuar, siempre de este lado Pasamos estas hebras por arriba y ahora sí, las tres cadenitas para continuar, ¿está? Porque luego estas hebras, todas estas ganas, cuando hacemos la terminación en el borde, quedan ahí guardaditas Ahí continuamos Música Aquí voy a tejer la última media barrita de esta forma, ¿m? Entonces tomo una lazada, aquí, ¿bien? Entro en la última cadenita y saco esta hebra Ahí Y ahora, como voy a continuar con esta lanita salmón, entonces la voy a poner junto a la celeste Ahí Hago la lazada, ¿ven? Ahí Y ahora paso ambas lanas por estos tres puntos, ¿m? Ahí queda mi media vareta formada Lo que voy a hacer ahora es soltar esta lana celeste Voy a dejar esta con la que voy a continuar tejiendo Pero antes, recuerden que acá tenemos una lana blanca que viene desde este lugar, ¿sí? La voy a pasar por arriba de esta, ¿sí? Siempre la voy volcando a la lanita que tengo acá al costado, para que vaya subiendo La voy volcando sobre la que tengo en el borde En este caso sobre esta salmón, ¿ahí ven? Ahí Y ahora sí, dejo dos cadenitas Y voy a comenzar aquí A repetir el mismo diseño que hice aquí en este tono, ¿sí? Pues ahora hacemos salmón, luego blanco, luego celeste Es por eso que en el video anterior les doy las medidas, ¿sí? La cantidad de centímetros y puntos en caso de que quieran tejer Algo pequeñito o una manta de hasta un metro Y de ahí mucho más, ¿sí? Bueno Voy a continuar Aquí la última media vareta Al final Tres cadenitas, ¿sí? Y voy a dar vuelta el tejido, pero para eso voy a poner Esta lana con la que estoy tejiendo acá Y la celeste la bajo, ¿sí? Ahí Bien Y acá voy a continuar entonces Cuento una, dos Y aquí Hago las dos varetas formando una V Creo que ya quedó bastante claro Voy a avanzar un poco y... Y ya les voy a mostrar, ¿sí? Así pueden continuar infinitamente Bueno, estamos aquí Avancé un poquito en la muestra Y tengo hasta ahora Tres franjas en celeste Dos en salmón Y dos en blanco Vamos a suponer que ustedes están haciendo una manta ¿Bien? Y que comenzaron con este tono Con el celeste Fíjense que aquí al inicio Tenemos una vuelta de varetas, ¿sí? Entonces Cuando demos por terminada la manta Vamos a tener medias varetas Aquí dos vueltas de varetas en V Formando V Y acá al final tenemos que tejer Las tres cadenitas para subir Y hacer también varetas comunes Tal cual lo hicimos aquí al inicio de nuestro tejido, ¿sí? Esto es porque si queremos que nos quede igual De la misma forma al principio y al final, ¿sí? Entonces aquí le vamos a dar toda esta... Vamos a hacer esta hilera toda en varetas, así Aquí estamos finalizando, ¿sí? Lo que podría ser nuestra manta, ¿sí? Ahí Y miren qué bonito que queda este punto, ¿sí? Muy, muy lindo Lo que yo voy a hacer ahora, a continuación Es mostrarles Cómo darle aquí Dos vueltas, todo alrededor, ¿sí? Para hacer una terminación Y ahí vamos a ir guardando Estas hebras que quedaron a lo largo del tejido Estas hebras que quedaron a lo largo del tejido Para hacer entonces aquí un borde, ¿sí? Vamos a continuar tejiendo con este mismo tono celeste Con el que terminamos aquí Entonces, aquí habíamos hecho una cadenita, ¿sí? Voy a tejer otra en este lugar, ahí Y ahora voy a comenzar a tejer aquí En cada... acá, a lo largo de todo el tejido En cada una de estas varitas Vamos a hacer tres medios puntos, ¿bien? En este caso Voy a hacer Uno Dos Y tres Ahí Aquí tengo una cadenita Y esta cadenita también la voy a tejer Entonces, uno Dos Y tres Ahí Y acá tenemos estas lanas, ¿sí? Que nos quedaron en este costado Pues las vamos a ir guardando ahí Entonces, entramos aquí Aquí, en este lugar Arriba de la... sobre esta vareta Y tomamos así, ¿ven? Que queden las lanas adentro Traemos lazada y tejemos el medio punto Ahí tenemos uno Vamos a hacer el segundo, ahí Y el tercero, aquí Ahí ¿Ven? Estas Estas Las podemos Eh... Cortar Y luego Ir entrando por aquí, ¿sí? Por adentro de los medios puntos Acá donde tenemos la media vareta ¿Sí? Vamos a tejer Solo Dos Medios puntos Siempre Dejando Esas lanas Ahí Del lado de adentro del tejido ¿Ven? Aquí tenemos Otra media vareta Por lo tanto, vamos a tejer Uno Y dos medios puntos Ahí ¿Mmm? Y en la vareta común Hacemos tres Entramos aquí arriba Ahí tenemos Uno Dos Y aquí Tres ¿Bien? Así vamos tejiendo todo alrededor ¿Sí? Esta es una vareta Entonces hacemos tres Medios puntos Ahí ¿Ven? Aquí en media vareta Tejemos dos Vareta Tejemos tres Tres Y aquí Hacemos dos Medios puntos En este lugar ¿Ven? Aquí en el esquinero ¿Sí? Vamos a tejer Uno Dos Tres Tres medios puntos Ahí Fíjense ¿Sí? ¿Sí? Dos Cadenitas Ahí Y ahora Vamos a continuar tejiendo Aquí ¿Sí? Medios puntos Aquí Entre cada una De estas Varetas Sobre este Que es el borde De inicio De nuestra manta ¿Sí? Ahí En este esquinero ¿Sí? Aquí miren Donde está la colita De la lana Donde iniciamos ¿Sí? La cadenita Para comenzar a tejer Bueno Ahí Hacemos Un medio punto Abajo ¿Sí? Ahora Tejemos dos cadenitas Al aire Y De paso vamos A guardar Esta lana Entonces La ponemos ahí Y tejemos Aquí Tres Medios puntos Medios puntos Dos Y Tres Bien Se dan cuenta Que aquí Hicimos lo mismo Que De este lado Ahí Tres Y aquí Tres Y ahora Y ahora sí Continuamos Haciendo Uno Dos Tres Medios puntos Dos Aquí Y Vamos Guardando Esta lana Esta vareta También Es una vareta común Por lo tanto Tres Medios puntos ¿Sí? Y acá tenemos Media vareta Y media vareta Entonces tejemos Uno Y Dos Los puntos Y acá Uno Y Dos Ahí Bueno Miren Comenzamos aquí Luego de tejer La última hilera De nuestra Supuesta Manta Con Medios puntos Comenzamos aquí Dimos Toda la vuelta ¿Sí? Y estamos Aquí En este lugar Vamos a hacer Tres Medios puntos Acá Ahí Dos cadenitas Al aire Y Ahora Vamos a comenzar Acá A tejer Un medio punto Sobre cada cadenita De base ¿Sí? Así Aquí voy a terminar Esta vuelta Tejiendo Un medio punto En este lugar Dos cadenitas Y Entramos En esta cadenita Del principio De la vuelta Ahí Y con un punto pasado Cerramos Todo Y ahora Lo que yo les voy a mostrar Es Cómo hacer Un cordón Todo alrededor ¿Sí? En caso De que le quieran Dar esa terminación Bien Por lo tanto Vamos a tejer Dos cadenitas Ahí Para comenzar Para tejer Este cordón Entonces Aquí Tengo Las dos cadenitas Que hice Al aire Ahí Y vamos a tejer Y vamos a tejer Hacia este lado Bien Vamos Para atrás Entonces Entramos acá Donde tengo las dos cadenitas En este lugar Entramos ahí Y Tomo una hebra Y la saco Así Me quedan dos puntos En la aguja Bien Ahora Tomo una lazada Y saco Esos dos Puntitos Ahí Me voy a ir Aquí arriba De esta cadenita Acá Entro ahí Y Tomo la lazada Y la saco Traten de que quede Bastante flojito ¿Sí? Ahí Y ahora estos dos puntos Los voy a sacar Con una lazada Así Ahora Lo que voy a hacer Es En esta cadenita Siguiente Lo mismo ¿Sí? Entro Traigo mi lana Y con una lazada Saco Los dos puntos Fíjense que yo Dejo El puntito Bastante Largo ¿Sí? Entro Tomo la hebra Y la estiro Ahí Y luego Saco Con una lazada Es muy, muy fácil Y queda Muy, muy bonito Aquí En este esquinero También Donde tengo Estas dos cadenitas Ahí voy a entrar Traigo la hebra Y Con una lazada Saco esos dos puntos Lo que voy a hacer ahora Es Aquí Voy a hacer ¿Sí? Otro mudito Ahí Pero Sobre los laterales Voy a ir tejiendo Cadenita de por medio ¿Sí? Porque si no va a quedar Muy amontonado Esto Entonces Dejo una cadenita Y en la siguiente Entro Tomo la lazada Y Tejo Ahí Dejo una cadenita Y aquí El siguiente nudo Ahí Y en cada esquinero Y en cada esquinero Recuerden que Sobre las cadenitas Aquí ven Aquí también Vamos a hacer Un nudo Entonces Entramos ahí Y tejemos El nudo Y ahora Como estamos En la parte de abajo Vamos a tejer Sobre cada una de las cadenitas Que tenemos ahí Así Toda la hilera Bien Hasta aquí Y en este lateral Nuevamente van dejando Van dejando una cadenita De por medio Y van tejiendo El nudo Hasta Finalizar Aquí Donde Comenzamos Aquí estoy Finalizando toda la vuelta Y como estoy Sobre el lateral Tengo que dejar una cadenita Si? De por medio Entonces Entro aquí Y hago El nudo Ahí Dejo esta cadenita Y voy Aquí Y al final Lo que voy a hacer Es Entrar aquí En esta cadenita De base Paso La hebra Ahí Así Hago una cadenita Y ya Estoy en condiciones De cortar La hebra Y cerrar Esta Vuelta De cordón ¿Ven? Queda muy muy bonita Espero que Bueno Que puedan hacer Esta muestra Que se pueden hacer Una manta Un poncho Un pie de cama Lo que ustedes Quieran Quieran Si? El diseño es muy muy bonito Si? Queda bastante cerradita Y bueno Las espero por aquí Por el canal Y pueden dejar sus comentarios Aquí abajo En la cajita De comentarios Bien? Y bueno Nos vemos Prontito Bye 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 Gracias por ver el video.